El tema romántico, tú ya has escuchado el tema de Tú eres mi sueño, a continuación vamos a presentar la 2018, ¡escucha! Tú ya lo escuchaste, esto es lo nuevo de Sistema Radé, ¡escucha! ¡Eso es! ¡Eres mi sueño! ¡2038! Tengo algo dedicado a lo especial para ese follo, Luis. ¡Feliz hermano Roy! ¡Eres su sueño! ¡Echo realidad! ¡Feliz hermano Roy! 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 ¡Feliz hermano Roy Es el Chino Bayón, fuera mi sueño, 2018. Tú estás en mi corazón y en mi mente, no hay por qué no alucinar, que eres de amor por siempre. Te hemos dedicado a lo especial, para Verónica, que parte de la Chino Son Washi. Este es tu tema, escucha. La música para el sonido Super Charlie, la venta de las sabanas, no pierde la oportunidad. Con Ríplico Son. La música para el sonido Super Charlie, la venta de las sabanas, no pierde la oportunidad. Ahí está, para Nayepis, levanta la Chino Bayón. Estás en mi corazón, sé, sonido Super Charlie, la venta de las sabanas, no pierde la oportunidad. Te quiero, 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 te quiero. Te quiero, 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 te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Voy! ¡Eso, Toluca! ¡Y me quedo en tu recuerdo sueño! ¡Eso es muy bien! ¡Quiero que nadie me levante! ¡Y en tu sueño! ¡Y en tu sueño! ¡Y en tu sueño! ¡Y en tu sueño! ¡En tu sueño! ¡En tu sueño! ¡En tu sueño! ¡Pregunté por tu sueño! ¡Que pasa, no! Mi alimento es muy bien! ¡Que pasa, no! ¡Clๆ! ¡Ya! ¡Clarumba,omi! ¡Que pasa, no! y y y y y y y Y todo lo que yo soñé contigo Siempre vamos a volar con su vuelo a la mitad Salsí y muy romántica Ritmo para bailar gozando Siempre me levanté Volviendo tu sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levanté Siempre me levanté Porque guarda por el reloj Salsí y muy romántico Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Saludos especialistas Es el cochilojo, Villanilla Y gente de Nicolás Romero Agua, 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 tu rata Es el sueño Agua en mi sueño Agua, 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 tu rata Y gente de Nicolás Romero Quiero abrazarte Si suena, te unes los sueños Quieres enamorarte Uri, un martel de grupo Sonido superchango Sonido para canadas Me dice el moco Un poco fuge Salud cari Cuando se vuelva a cantar Puede ser tu sueño El sonido es para mí Puede ser tu sueño El sonido es para mí